¡Cañada lo recibe! ¡Ahí están con un esfuerzo tremendo! Bienvenidos a Cañada de Gómez. Agradecemos a Dios el esfuerzo y la fuerza que ha puesto sobre estos jóvenes. ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bien fuerte! ¡Lo han logrado! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Lo han logrado! ¡Alguien que le ayude con la bicicleta, por favor! ¡Que nos puedan acompañar! ¡Gracias, gracias! ¡Para que tomen asiento! ¡Gracias, gracias! ¡Para que puedan hidratarse! ¡Gracias!